En este mundo tenemos grandes actores como Leonardo DiCaprio, Salma Hayek, Will Smith y Neymar Jr. ¡Que pase el desgraciado! Neymar en muchas ocasiones ha sido el punto de atención por su buen desempeño en el campo, pero muchas otras veces también ha sido por exagerar ciertas situaciones. ¡Tranquilo, tranquilo! Neymar da 10.514 vueltas. Yo sé que Neymar tiene sus seguidores, es uno de los mejores jugadores del mundo, pero esto... Y así pasó en el juego de Colombia contra Brasil. Al reclamar una falta que no aplicaba, Neymar se puso bravo con el árbitro y se le fue, literal, de pechito. ¡Ay, qué bonita pareja! Como de telenovela. Lo sorprendente de la situación es que el silbante Roberto Tobar fue congelado por tiempo indefinido debido a que no fue capaz de sacarle la tarjeta roja al brasileño. De todas maneras, si la hubiera marcado, a Neymar le hubiera dado una SR. ¡Me dará una SR! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le va a dar una súper real bien! Por otro lado, el Cruz Azul luce el uniforme más limpio y pulcro de la apertura 2021. ¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro. Pero no es porque lo limpien con productos de Químicas Procom. Ah, aquí no hubo ninguna mano que me pasara este producto, pero de los 18 equipos de la Liga MX, la máquina únicamente cuenta con dos patrocinadores. ¡Uy! ¡Ya nos exhibiste! Pero no se espanten, a pesar de eso, históricamente el Cruz Azul ha acostumbrado a tener limpia su camiseta, conservando los colores tradicionales de la máquina. ¿No te parece eso, Curioso? 17 patrocinadores es la marca récord durante esta campaña, pero de nada sirve tener repleto de marcas tu uniforme cuando te quedaste en el sitio número 17 de la tabla general. Ahí te hablan, Querétaro. ¡No sirve para nada! Y después de no haber ganado ante Canadá, México ha sido troleado en numerosas ocasiones, tanto así que hasta a 42 mil pies de altura se han mofado de esta situación. ¡Pochuano! ¡Me mochó a no! ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos? El comentarista Miguel Gordwitz, quien tomó un vuelo desde Canadá, grabó un video donde fue testigo que ni el piloto se pudo aguantar las ganas de anunciar que los rojos habían ganado. Dos a uno. ¡Virre contra México! ¡Es muy lindo! Y el que tampoco se pudo aguantar las ganas de celebrar el tradicional festival de Colonia fue Steven Bungard, quien es director técnico del Colonia FC. Ahora todos quieren llamar la atención. Para este club es toda una tradición que tanto jugadores como cuerpo técnico acudan a los entrenamientos con disfraces originales y coloridos durante el inicio de este carnaval y el estratega no dudó ni un segundo en disfrazarse de algo muy llamativo. El carnaval de Colonia se considera uno de los más grandes de todo el mundo. Es por eso que ni el fútbol le puede fallar. Y no sé ustedes, pero si México no gana el siguiente partido, retamos al Tata Martino a que se disfrace como Steven Bungard. Hasta aquí los memes de la semana. Yo soy Cari Ávila y nos vemos en la próxima.